Estuve charlando un rato amplio con el director de la Vuelta, con el organizador, y estamos comprometidos a que la Vuelta a España pase por Estepona para el año próximo. No puedo entrar en detalles porque todavía no está firmado. En este momento lo que sí puedo asegurar es que la Vuelta a España sale de la provincia de Málaga, que va a haber al menos tres etapas, yo creo que va a haber cuatro, y 100% que Estepona estará presente. No sabemos aún si será salida, punto intermedio o llegada de una etapa, pero que va a estar presente a la Vuelta a España del año 2015 con toda seguridad.